Por estos días el acercamiento entre Sandra y Juanda en la casa de los famosos ha dado mucho de qué hablar, primero empezando por la diferencia de edad que hay entre estos dos y segundo por el coqueteo que tiene Juanda con Isabela. Lo cierto es que en redes sociales los comentarios no paran tanto en redes como dentro de la casa, ya vimos que la asegura y Karen se acercaron a hablar con él de sus instancias con Sandra, pero muchos han llegado a la conclusión en redes sociales de que definitivamente Juanda encontró una mami empleada en la casa de los famosos porque Sandra es la que le cocina, la que le lleva, la que le trae, la que le sirve, entonces a él se está beneficiando de lo que ella está haciendo por él dentro de la casa, utilizando sus encantos para cautivarla y por supuesto favorecerse y que en algún momento si de pronto Sandra gana liderazgo lo pueda salvar y proteger como quería que Isabela Santiago lo salvara. Lo cierto es que Juanda pues no sabe hasta cuándo va a tener este papelón porque aunque ya dijo que le gustaba a Sandra pero no quería nada con ella, Sandra parece que sí está ilusionado y que ya habla como si hubiese terminado con su esposo cuando ni siquiera salió de la casa. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.